Pero no sabía cómo hacerlo. Ya no se acordaba. Nada funcionaba. La botella no podía romperse. Solo rebotó y rodó. Justo hacia el mar rodó. Ahí, la pequeña que todavía sentía curiosidad por el mundo, tuvo una idea que podía funcionar. Y resultó que sí, el corazón regresó a su lugar. Y el sillón ya no estuvo nunca más vacío. Aunque la botella, sí. Y con los de los coronales... ¡Ah, siempre y los de los! ¡Ah, hoy! Bueno, pero ahora sí les mostramos. ¿Qué les parece? Porque así se imaginaban ustedes los dibujos. ¿Cómo se imaginaban el sillón? Grande. ¿Qué color? El color. ¡Ah! 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 ¡Ah!